Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Minecraft. Lo más probable es que a estas alturas lo sepan, pero yo desde hace varios años me he dedicado a crear plugins para servidores de Minecraft. Entre los más destacables están en primer lugar PlayerKids, que es un plugin que básicamente permite crear kits para el survival y que los usuarios los puedan reclamar en un inventario interactivo. Por otro lado está Conditional Events, que tiene un sinfín de utilidades y permite detectar eventos de Minecraft, agregarle condiciones y ejecutar acciones cuando ocurren. Además tengo varios plugins premium o plugins de paga, como Interactions, que permite agregar conversaciones complejas a NPCs. El proceso de creación de un plugin puede ser muy sencillo en algunos casos, pero en otros bien tedioso y complejo. En este video les diré en base a mi experiencia que necesitas saber exactamente para crear plugins de Minecraft. Empecemos. En primer lugar y lo más importante, los plugins de Minecraft se programan en el lenguaje de programación Java. Por lo tanto es indispensable que tengas conocimientos al menos básico de este lenguaje. Hace mucho tiempo hice una serie de tutoriales enseñándoles a crear plugins, y en el primer video señalo lo siguiente. Para crear plugins necesitas saber Java, pero si no sabes, de igual forma puedes seguir los tutoriales, pero no entenderás en su totalidad lo que estoy explicando. Un gran porcentaje de los que ven ese video y la serie no saben Java, pero de igual forma continúan con los tutoriales. Me he dado cuenta de esto puesto que recibo muchos mensajes por mis redes sociales de personas que me preguntan cosas demasiado básicas con respecto a esos videos. Son de hecho preguntas de Java. Errores simples que alguien que no sabe Java va a cometer. Para complementar, y como lo dije en un comentario fijado en el primer video de mi serie, lo que pido es que si no sabes absolutamente nada de Java, no vayas al Discord del canal a preguntar cómo solucionar tal problema si no entiendes el propio código que estás escribiendo, porque no te van a tomar en cuenta. Esto no es por ser mala onda, sino que la creación de plugins requiere conocimientos de Java, y si no estás interesado en aprender el lenguaje, no van a crearte el código por ti. Lo que quiere la mayoría es poder crear un plugin en el menor tiempo posible y sin tener que aprender mucho. Eso no será posible si realmente quieres crear un plugin decente. Debes saber qué es lo que estás haciendo. Ah, y lo otro. Si no sabes Java, no empieces viendo tutoriales de creación de plugins. Ve o toma un curso básico de Java. No requieres conocimientos avanzados para programar plugins. Luego de saber cómo programar en Java, debes tener en cuenta que los plugins se basan en CraftBookit y Spigot, que son software de código abierto hechos en Java, que sirven para modificar y extender las funcionalidades dentro de los servidores de Minecraft. Para aprender a usar la API de CraftBookit y Spigot, puedes leer guías en los mismos foros o ver tutoriales en YouTube. Como dije anteriormente, yo tengo una serie de creación de plugins, pero está bastante desactualizada, siendo el primer video subido en 2017. Te recomiendo siempre ver guías o videos que estén al día, y no tengan una antigüedad de más de 3 años. Es importante saber además que no todo se puede hacer con los plugins. Muchas personas confunden los plugins con los mods, y piensan que son lo mismo. La diferencia es que los plugins se instalan en el servidor, y los mods se instalan en el cliente. Ahora bien, antes de empezar a crear un plugin, debes tener presente si será únicamente para ti y tu servidor, o quieres compartirlo y publicarlo en algún sitio. Si es solo para ti, el desarrollo será muchísimo más fácil, ya que ajustarás el plugin a tus propias necesidades y la versión de tu server. En el caso de que quieras hacerlo público y subirlo a SpigotMC por ejemplo, las cosas cambian drásticamente. Al momento de hacer público un plugin, le estás dando la posibilidad a todo el mundo a que lo descarguen. Y tú realmente no conoces qué tipo de servidor hace la gente, en qué versión lo hacen, qué otros plugins tienen que pueden generar incompatibilidades con el que acabas de crear. Si deseas que tu plugin sea descargado y valorado positivamente, ojalá tener compatibilidad con la mayoría de las versiones superiores a la 1.13, y mejor aún, superior a la 1.8. En mi caso por ejemplo, todos mis plugins funcionan en servidores 1.8 o superior. Esto en algunos casos es fácil de implementar, no tendrás que hacer grandes modificaciones al código para que tu plugin funcione en distintas versiones. Pero tienes que tener en cuenta que en cada versión nueva que saca CraftBookIt y Spigot, van desapareciendo métodos del código, y van apareciendo nuevos. Puede que en las nuevas versiones aparezca un método muy útil que piensas agregar en tu plugin, pero te das cuenta que al probar el plugin en la 1.8, el método no existe, y tu plugin falla. Por ende, tendrás que hacer comprobaciones dentro del código que utilicen ese método en particular. Únicamente si la versión del servidor es superior a la 1.19, es distinta a la 1.8, etc. Algo importante que debes saber antes de crear plugins, es que necesitarás tiempo para testearlos. Nadie se salva de los errores en consola, ni siquiera los expertos programadores. Siempre existirá algo en lo que te has equivocado. No somos perfectos. Es necesario que pienses como un usuario. Pregúntate, ¿cómo un usuario común y corriente utilizaría esta funcionalidad que ofrece mi plugin? De esta forma testeas el plugin en su totalidad, y te ahorras tener que corregir errores que puedan surgir a futuro, cuando tu server ya está abierto al público. Al inicio del video mencioné que crear un plugin puede ser desde muy sencillo hasta muy complejo. Por ejemplo, si lo único que quieres hacer es enviar un mensaje de bienvenida a los usuarios que se conectan al server, el plugin se programa de manera bien rápida. Pero si quieres crear un minijuego de Skywars, el plugin requerirá un esfuerzo muchísimo mayor. Recibo muchos comentarios de personas diciéndome que creé un plugin de Skywars o un plugin de Bedwars y que sea gratuito. Estas personas no saben realmente lo que significa crear un plugin de este estilo y tal magnitud, y el tiempo que este conlleva. Es por esto que normalmente les digo amablemente que no. Para que se hagan una idea, todo esto y más deberías programar en un plugin de Skywars. Administrador de arenas, regenerador de arenas, administrador de datos de los jugadores, administrador del juego, cofres, tops, tienda de Zelda o kits, recompensas, scorebars, menú de arenas, menú de votos, modo espectador, sistema de party, etc. Eso no se hace en un día, ni en dos, ni siquiera se hace en una semana. Es posible hacerlo, claro, si tienes los conocimientos necesarios y le dedicas bastante tiempo. Si quieres empezar desde ahora a crear plugins y sabes Java, no empieces por algo tan difícil. Ve creando plugins básicos, no te tires a lo grande inmediatamente. Como lo mencioné, si el plugin que estás creando es solo para tu servidor, ya sabes lo que quieres. Por lo tanto, la programación del plugin es más simple. Incluso, puede que no sea necesario un archivo de configuración. En cambio, si quieres publicar tu plugin, necesitarás de este archivo o archivos. Los archivos de configuración son extremadamente útiles para los creadores de servers, ya que permiten definir cómo se comportará el plugin. Mientras más opciones tengan estos archivos y más configurable sea tu plugin, mejor. Por lo tanto, en vez de que en el código del plugin envíes un sonido al jugador con determinado nombre y cierto pitch, tendrás que obtener estos datos directamente desde la configuración, para que el mismo creador del server los defina por su cuenta. Aquí entra en juego otro punto importante a abordar, y es el manejo de errores. ¿Qué pasa si el creador del server escribe un sonido que no existe en la configuración? Si no posees un manejo de errores en tu plugin, lo más probable es que aparezca un error en la consola que no entienda al usuario y te va a pedir ayuda. En algunos casos incluso ni siquiera te piden ayuda y hacen lo peor que puede pasar, pero eso lo comentaremos más adelante. Es importante tener en tu plugin un manejo de errores, o al menos explicarle al usuario de manera detallada cómo funciona cada opción en la configuración, y qué valores acepta cada una de ellas, para que así este no se equivoque. Si quieres que el plugin sea solo para ti, un manejo de errores no es realmente necesario, ya que eres tú quien programa el plugin, y si aparece un error, solo vas al código y lo corriges. Existen diversos sitios en donde puedes publicar tu plugin, como Pigo TMC, Bookit, Polimart, Modrint, etc. Lo que debes saber es que vas a tener que escribir la descripción de tu plugin en inglés. Si explicas tu plugin en español, pocas personas entenderán y por ende no usarán el plugin. Además, es probable que te eliminen el plugin dependiendo de la página donde has hecho la publicación, por no respetar las reglas de escribir únicamente en inglés. No necesitarás de un inglés avanzado, tampoco es que te tengas que tomar un curso de inglés para poder publicar un plugin. Si no sabes, usa traductor, y si sabes, ojalá darte a entender bien para que el plugin quede explicado de la mejor manera posible. La decoración de la publicación también es bien importante. Si quieres que tu plugin sea usado y descargado, debes dar una buena impresión de este. Mostrarle a los que ven la publicación inmediatamente lo que pueden hacer con tu plugin. Imágenes, GIFs y videos es lo más recomendado. Una publicación con únicamente grandes cantidades de texto se ve bien feo, y es posible que debido a esto no sea descargado. Por último, en el caso de que quieras publicar tu plugin en un sitio que acepte reviews, como SpigotMC, te vas a encontrar a veces con usuarios realmente estúpidos. En lo positivo, si tu plugin funciona bien, cumple con lo que especificaste, vas a recibir reviews de 4 o 5 estrellas que te harán feliz. A la gente le gusta lo que hiciste, y eso da cierta satisfacción. Pero debes saber que siempre van a existir estos usuarios que no saben usar el plugin, no piden ayuda, y te dan reviews negativas de una estrella comentando estupideces. ¿Por qué no piden ayuda antes de valorar? No es porque no sepan cómo, es simplemente porque no les interesa, y quieren un plugin que les funciona a la perfección sin saber usarlo. Cosa que es imposible que pase. Es imposible evitar estas reviews, por más útil e increíble que sea tu plugin. Lo único que puedes hacer, y por lo menos a mí me ha funcionado en parte, es saber responderles de manera inteligente. Hacerles saber que ellos son los que están equivocados, y que ellos son los que tuvieron que pedir ayuda en un principio. Esto los deja en evidencia, y obviamente las reviews y respuestas son públicas. Así que todos van a poder apreciar lo estúpido que fue su comentario en un inicio. Al final existe la posibilidad de que el usuario termine eliminando la review. Por lo menos estos fueron los puntos que yo considero más importantes a saber para empezar a crear plugins de Minecraft, y posteriormente publicarlos. Se pueden hacer muchísimas cosas entretenidas e innovadoras con los plugins, y tener un servidor, y saber crear plugins al mismo tiempo, te da ventaja por otros servidores. Ya que podrás personalizar tu servidor a tu gusto, e implementar funcionalidades o minijuegos que no existen en otros servers. Espero que este video les haya interesado y gustado, cualquier duda que tengan u opinión son bienvenidos a dejarla en los comentarios. Quizás eres un creador de plugins y también quieras comentar al respecto, y ahondar en algunas cosas que no mencioné en el video. Antes finalizar con el video, quiero mandarle saludos especiales a los miembros del canal que estarán ahora mismo en pantalla. En la descripción del video podrán encontrar las IPs de alguno de sus servidores. Si es que quieres ayudarme en lo que hago, y unirte a los miembros del canal, también en la descripción del video te dejo un link para que te unas. Nos veremos en otro video discusión. Recuerden suscribirse, comentar, dale like, y adiós, adiós, adiós.